Acompáñame a preparar este arroz oriental. Puse a hervir una taza de arroz con dos tazas de agua. Agregue ajo y cebolla en polvo y un poco de sal. A fuego bajo, ahora voy a utilizar salsa de soya, chile seco quebrado, aceite de semilla de sésamo, miel de agave, ajo y jengibre. La miel es para darle un toque agridulce. Ahora voy a utilizar verdura congelada y pollo. Este ya está picado, utiliza la verdura de tu preferencia. En un sartén caliente agrego aceite de aguacate o el que tú utilices, aceite de semilla de sésamo, el jengibre, ajo. Y vamos a agregar el pollo. Y puedes sazonar con sal y si quieres pimienta. Vamos a esperar a que se cocine bien, pero que no se sobrecocine porque después el pollo va a quedar seco y pues no está tan rico así. Vamos a agregar cebolla picada y esperamos a que se termine de cocinar y que no se queme, recuerden, que no se queme. Ya que se cocino bien, agregamos el arroz. Este arroz es el favorito de mis hijos, cuando lo preparo se termina todo. Ya agregué mis verduras, ahora sí agrego la salsa de soya. Si tú quieres menos sodio, puedes utilizar aminos, que es el mismo sabor de la salsa de soya, pero con menos sodio. Es una versión más saludable. Agregas al gusto la miel y ahora sí a mezclar. Tú puedes probar y ver que le falta así más sal, lo que tú, como a ti te guste más. Y yo agrego al final el chile quebrado porque mis hijos comen de aquí, entonces nada más le agrego a la mitad. Y vean, está súper rico, me encantó. ¡Gracias!